Con entrega, Señor, a Ti venimos, escuchar Tu Palabra deseamos que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los Cielos. Esto es lo que deseamos, que el Espíritu entonces nos haga captar y alabar siempre al Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 22 Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomó una copa, dio gracias y dijo, tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Y tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y después de cenar, lo mismo hizo con la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando hoy la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es decir, sacerdote es aquel, como su nombre lo dice, que hace sagrado lo demás, que hace unido con Dios a través de todo. Así como un buen jardinero embellece lo que va tocando y lo va colocando hermoso, así Jesucristo, si tú te dejas, Él al hablarte, al estar contigo, va embelleciendo tu vida y tu existencia. La va convirtiendo cada día en algo más bello y mejor. Por eso decimos, es el sumo, el único sacerdote, es aquel en el cual cielo y tierra están para siempre unidos. Por eso entonces, hoy, una vez más, confesamos que Jesucristo es nuestro Rey y Señor, es el sacerdote de salvación, es aquel puente fundamental, es aquel que, estando junto a Él, nos cuida tanto, que permite que florezcamos en belleza, que demos buenos frutos, que estemos cada día dando como una fuente cristalina cosas mejores y mayores. Hoy entonces, también queremos felicitar a todos aquellos que a través del ministerio sacerdotal quieren continuar, queremos continuar esa presencia amable, amorosa y alegre de Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.